Teorema de Bernoulli Cuando el aire circulando alrededor de nuestro vehículo son inversamente proporcionales. Es decir, cuando el aire va rápido su presión relativa es baja y cuando el aire va lento su presión relativa es alta. De nuevo, podemos imaginarlo con lo que decíamos antes de dejar un vacío detrás. Cuando el aire va muy rápido, cada partícula de aire corre hacia adelante a mucha velocidad, detrás suyo deja un vacío durante un momento que rellena otra partícula de aire. Lógicamente el aire tiene una cierta inercia. Si va muy rápido, tarda una pequeña fracción de segundo en rellenar ese vacío, con lo cual lo que se produce es una baja presión relativa. La presión es un poquito más baja que la presión atmosférica normal. Y al revés, si el aire se va desplazando muy poquito a poquito, no da tiempo a que se produzca ese vacío, con lo cual la presión relativa es mayor que en el caso anterior. Pues bien, esto que parece más tan sencillo, tan sencillo, es muy muy útil para comprender muchísimos conceptos aerodinámicos. Vamos a imaginar que el aire llega a nuestro vehículo, llega en la parte delantera y toma un camino hacia arriba o hacia abajo, imaginemos que toma por encima del carrenado por la parte delantera. Para que el razonamiento sea más sencillo, vamos a imaginar que nuestro coche está quieto y el aire viene a 80 km por hora, ya hemos dicho que viene a ser equivalente. Imagínate que viene el aire a 80 km por hora justo delante del morro de tu vehículo, llega un momento en el cual parte del aire va a ir por arriba, parte del aire va a ir por abajo y tiene que elegir uno de los dos caminos. En ese momento el aire se llega a parar y gira 90 grados hacia arriba, imaginemos que hacia arriba, por ejemplo, y empieza a iniciar su recorrido a lo largo de nuestro vehículo. Ese punto se llama punto de estancamiento, el stagnation point. En ese momento la velocidad del aire sería cero en ese momento, durante un brevísimo instante, y luego empieza a acelerar hacia arriba. El aire empieza a recorrer, imaginemos la parte superior de nuestro vehículo, hemos dicho que el aire se movía, o nuestro vehículo se movía a 80 km por hora, como el aire ya no va en línea recta, sino que encima tiene que bordear nuestro vehículo, nuestro vehículo va a 80 km por hora, pero el aire ya no va en línea recta. Ahora tiene que recorrer un poco más, porque tiene la línea curva de la parte superior de nuestro vehículo, es un poquito más larga que la línea recta, evidentemente. Con lo cual el aire ya no va a 80 km por hora, va un poquito más, va a 90 km por hora. Acelera, se va acelerando el aire. En ese momento el teorema de Bernoulli que nos dice, si la velocidad aumenta, la presión disminuye, la presión es más bajita. Si la presión es más baja, el aire se queda como pegado a nuestra carrocería, es como si estuviéramos haciendo el vacío. El aire no tiene ningún interés en desprenderse de la carrocería, evidentemente, por el morro de nuestro vehículo, el aire va perfectamente pegado. Sigue, 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 sigue hasta la zona de máxima anchura, y de pronto nuestro vehículo, pues lógicamente empieza otra vez a estrecharse. Imaginemos que suavemente, para tratar de introducir las menores remolinos y bajas presiones posibles. A partir de este momento, el aire va a ir perdiendo velocidad hasta volver a los 80 km por hora que tenía antes de que pasara nuestro vehículo. Cuando el aire va ralentizándose, ¿qué le ocurre en la presión? Si la velocidad baja, la presión sube. Ocurriría lo contrario, imagínate, en tu carrocería tuvieses pequeños agujeritos sobre los cuales saliese aire, aumenta un poquito la presión atmosférica. Ahora, ¿qué es lo que hace el aire? Desprenderse de nuestra carrocería. ¿Quiere desprenderse? En la parte delantera de nuestro vehículo tendremos un gradiente de presión favorable. Lo que nos está diciendo es que, en ese momento, el aire no tiene ninguna intención de desprenderse del contorno de nuestra carrocería. Evidentemente, ya lo sabemos, en el morro va aplastándose contra la carrocería. Se va aplastando porque físicamente se la va encontrando y encima, además, como disminuye la presión, se queda adherido a ella. Una vez que pasa la zona de máxima anchura y empezamos por la parte trasera a estrechar otra vez nuestro vehículo, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en un gradiente desfavorable. El coeficiente de presión se va volviendo positivo y el aire lo que pretende es desprenderse de nuestra carrocería. No tiene ningún interés en seguir con ella. Tenemos que trabajar muy bien para conseguir que el aire siga, 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 siga el contorno de nuestra carrocería hasta el final, de tal manera que la baja presión que se genere en la parte trasera sea lo más pequeña posible y no metamos una aspiradora que nos chupe por detrás. De esa forma, lograremos un flujo, un attached flow, un flujo, digamos, completamente acoplado al contorno de nuestro vehículo en vez de un flujo desprendido que genere una baja presión en la parte trasera de nuestro vehículo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!